Nuevo Centro Gastroenterológico En el Hospital José Carrasco Arteaga de Cuenca, se construye el primer centro público de gastroenterología del sur del país. La obra inició y tendrá un tiempo de ejecución de 240 días. La inversión es de un millón de dólares aproximadamente. El moderno centro contará con cinco consultorios, tres salas de endoscopía, sala de estudios funcionales y de cápsula endoscópica. Además, salas para realizar procedimientos de diagnósticos que requieren contraste. Un quirófano para los procedimientos coloproctológicos con sedación. Con este espacio totalmente nuevo, se busca reducir los tiempos de espera de los pacientes, mayor fluidez en los estudios con diagnósticos oportunos. Anualmente, esta área realiza alrededor de 7.500 atenciones y más de 8.000 procedimientos diagnósticos y terapéuticos de alta y mediana complejidad.